¡Es bien! ¡Mira si creen! ¡En serio! Te parto el intestino y lo dije antes Solo podemos pasarte de vivo ¡Vaya! ¡Dale! ¡Move las cachas! ¡Que te saca de la cancha! ¡El cacha! ¡Areva los ríos! ¡Ah! ¡Me río! ¡Yo soy sorprendente! ¡Los golpes de la vida me inmunieron muy fuerte! ¡En el barrio no pica el dengue! ¡Bailamos la salsa! ¡La cambia el cachengue! ¡Cambia el cachengue! ¡Te comiste la leche! ¡Soy el chengue! ¡Morale! ¡A vos te sale deficiente contra Lale! ¡Esta sí te vale más de 20! ¡Quito ser la galaxia! ¡Y solo es un cuerpo celeste! ¡Contra Lale! ¡Contra Alexander! ¡Se come la leche! ¡Y se taga el matambre! ¡Se caga de hambre! ¡Se coja mi madre! ¡Se caga de hambre! ¡Se caga tu hambre! ¡Dale fanes! ¡Decide tu madre pa' que te la giten los panes! ¡Tu madre se masturba mientras escucha a Juanes! ¡La tuya está tan condensada que la usan para hacer planes! ¡Yo hablo de mi madre! ¡Para que agiten los panes! ¡No habla de la tuya! ¡Se la quitan los flanes! ¡Pero que bien! ¡Que la mueve la burra del baile! ¡A los carados! ¡Se nota que te falta! ¡Si vos estás casado! ¡Y a mí me sobra la nafta! ¡Yo te dije la de flanes! ¡Eso es porque su flag es decir mis rimas más altas! ¡Estás casado! ¡Te sobra la nafta! ¡Los pibes están casados! ¡Le sobra la napia! ¡Negra! ¡La celebran! ¡Sebra! ¡Porque es de blanca! ¡Ay! ¡Qué malos que son! ¡Fuman maruja y por la napia! ¡Yo me encojo hasta la bruja de Narnia! ¡Me echo la burbuja y vas a loco! ¡Soy el que te empuja en la canasta! ¡Por el culo! ¡Fuman maruja por la napia! ¡Seguro toma verca por el culo! ¡Esta es que deseará! ¡Está bien!